como muy bien sabemos siempre andamos buscando nuevos sistemas operativos para potencial cualquier tipo de pc en este caso vamos a hacer una revisado o reseña sobre un sistema o distribución de gnu linux que se llama cubunto en pocas palabras ese sistema lo tiene todo con su muy muy pocos recursos y puede potenciar cualquier tipo de pc ese sistema es una distribución de gnu linux y lo tiene todo el 80 o 90% de usuarios que se conectan hoy en día a internet no tendría ningún problema o ninguna dificultad en usar el sistema incluso e instalarlo que cabe sacar de esto lo primero que vemos a instalar o ver cualquier tipo de sistema es la forma gráfica que tan acogedora y como que tan fácil de utilizar y esta es la excepción porque digo esto porque si está basada en una distribución de gnu linux pero lo que tiene que ver con la interfaz gráfica con el aspecto como luz y sistema la forma de que podemos adaptar el sistema hacia nuestros cursos es algo que cabe sacar porque porque estamos acostumbrados a que los sistemas que normalmente usamos por tradición como por ejemplo puede ser windows no son muy flexibles al tema de personalización este tipo de cosas como por ejemplo aquí aquí hay una forma predeterminada de cómo modificar el sistema de manera relativa aparte también de eso tiene como que cada aspecto tiene una tienda aplicaciones que podemos entrar con por ejemplo modificar el puntero los iconos el tema la forma de que arranque el sistema podríamos modificarlo y adaptarlo ya más a nuestros cursos por otro lado lo que tiene que ver con las configuraciones con por ejemplo sistemas de impresoras este tipo de cosas que normalmente usamos en una computadora porque el tipo de sistema está englobado en que cualquier usuario sea un usuario de oficina o un usuario por ejemplo más avanzado podría adaptar el sistema porque los programas y aplicaciones que trae el sistema van englobados muy a lo que tiene que ver con ofimática también desarrollo ese tipo de cosas como por ejemplo aquí tenemos algo que se llama libreoffice que es exactamente yo podría decir que lo mismo que office 365 que cada vez acá de aquí por ejemplo aquí tenemos una hoja de cálculo que viene siendo lo mismo que excel cabe sacar que no tenemos la misma interfaz gráfica pero si tenemos las mismas funcionalidades que es la esencia de tener esto que aparte de eso es bueno bueno que viene preinstalado el sistema que también te voy a enseñar cómo instalar el sistema en la inscripción aparte también de eso no tenemos que pagar nada aparte no tenemos que pagar nada por el sistema nada por el sistema de afirmática por ende también tenemos un sistema de word o aire que más o menos exactamente lo mismo si no tiene la misma interfaz gráfica pero cabe sacar de esa en estos sistemas de afirmática vamos a poder abrir editar crear nuevos archivos en esos formatos como por ejemplo tenemos un sistema de presentación que es exactamente lo mismo que powerpoint vuelvo y recalco no tenemos exactamente la misma interfaz gráfica pero es bastante porosida y el punto de eso es tener la funcionalidad de la flexibilidad y no tener ningún tipo de problema al tener que abrir o pagar ningún tipo de esos archivos por otro lado el sistema engloba una forma de estabilidad funcionalidades que consuman muy pocos recursos otro punto fuerte que tenemos al instalar el sistema es que ese tiene una tienda de aplicaciones al momento de instalar cualquier distribución de gnu linux debemos tener en cuenta que tienda una tienda de aplicaciones porque digo esto porque al momento de instalarla no cualquier persona tiene el mismo manejo sobre las distribuciones en linux como los comandos y ese tipo de cosas si yo les recomiendo que si se están introduciendo a este mundo les recomiendo que tengan una tienda de aplicaciones predeterminada porque porque por ejemplo quizás no vamos a usar programas complejos pero no está de más que tengamos una facilidad al momento de instalarlos si a lo que cabe sacar es que no vamos a tener los mismos programas que tenemos en windows si pero vamos a tener alguna versión para cualquier cosa porque un punto fuerte que tiene el movimiento de gnu linux es que la mayoría de programas que están disponibles en windows no lo vamos a tener directamente en linux vamos a tener alguna variante totalmente gratis y totalmente libre porque en este mundo cualquier cosa es que puedes pensarlo ya otra persona lo ha pensado y ha desarrollado y por ende tenemos esa ventaja otro punto fuerte que recibimos al instalar este tipo de sistemas esencialmente este punto es que consumen muy pocos recursos y por ende computadoras hace 15 o 10 años hacia acá vamos a poderle darle una segunda vida para que para hacer tareas sencillas quizás porque porque al tener pocos recursos por ejemplo ese sistema los recursos son muy mínimos ahora poderse arrancar simplemente tener dos gigabytes de memoria ram un procesador de 32 o 64 bits sí que digo y que siempre calco en los principios en los vídeos es que al tener recursos mínimos eso no nos asegura de que vamos a tener la mejor optimización siempre hay lo que debemos saber es que eso también va a depender del modo de instalación que hagamos porque hay dos modos de la nación la versión normal que tiene sistema automática tiene reproductor de vídeo reproductor de audio hay una que otra cosa que hace que el sistema sea aún más pesado que consuma mucho más recursos por otro lado está la versión mínima la versión mínima no tiene sistema automática no tiene reproductor de vídeo tiene ciertas limitantes que por un lado es mejor porque si no queremos esto simplemente instalamos en la mínima vamos a tener la tienda de aplicaciones que todo lo que queramos vamos a poderlo agregar por otro lado otro punto que debemos tener en cuenta es que si no tenemos los recursos mínimos el sistema puede consumir más y por ende la computadora va a ir más trabajada por así decirlo siempre y cuando tengamos quizás un poquito más o consumamos o instalamos a la versión mínima y se llama va a andar de manera correcta otro punto es que el momento de instalar el sistema yo no tuve ningún tipo de problema con conectarme el wifi con por ejemplo componentes como la tarjeta gráfica mi computadora no tiene una tarjeta gráfica específica simplemente trae la que trae el procesador pero eso es un punto fuerte porque el momento de instalar por ejemplo windows tenemos problemas con el wifi con el bluetooth e incluso a veces a saco el mouse en mi caso ninguna distribución de gene o linux que yo he probado he tenido la suerte de que no he tenido problemas por otro lado estamos viendo la tienda de aplicaciones lo que está hablando la tienda aplicaciones como por ejemplo si quieres editar y tu computadora es lo suficientemente buena para soportar esos programas un punto fuerte es que también tienen las aplicaciones no está limitada está englobada que cualquier tipo de pc y es una computadora potente o una computadora nueva más o menos va a estar al punto de que por ejemplo si quieres o tienes una computadora de varios recursos por ejemplo vas a poder editar o va habrá un programa que quizás está más optimizado para computadoras escasos recursos y otra para computadoras más potentes eso no nos quitas beneficios por otro lado el tema de las actualizaciones en ese tipo de sistema esencialmente en ese es que es muy seguro si debemos tener en cuenta que el momento de instalar cualquier sistema de actualizar lo tenemos el percance o podemos recibirlo de que hayan problemas que hay cosas que no funcionen de una manera correcta pero eso principalmente pasa mucho en windows esencialmente aquí no pasa otro punto que debemos tener en cuenta es que al momento de instalar cualquier distribución en el gene o linux debemos tener en cuenta el punto lo que tiene que ver con la forma de comunidad de desarrollo que hay detrás del sistema si hay mucho desarrollo hay muchos foros hay muchas cosas detrás del sistema el tema va a ser más estable más seguro en el tema de que si surge cualquier tipo de play vamos a poderlo resolver mediante vídeos mediante foros o mediante actualizaciones porque un punto fuerte de ese tipo de sistemas es que si tú quieres agregar algo bueno el sistema y tú quieres que otra persona lo tenga bueno vas a poderlo hacer aquí por otro lado el manejo de las tarjetas gráficas y todo esto hace que el sistema si no tenga la mejor interfaz gráfica yo podría decir que se aparece un poquito windows y está un poquito más recogido por ende a mí me gusta este tema de que tenga mejor control de recursos hace que sea un mejor por otro lado el tema de esta administración de recursos memoria ram procesador y poner de muchos otros recursos ahora que el sistema de hardware tenga una mejor vida y por ende tú tengas una mejor estabilidad de recursos y ese tipo de cosas si llegase hasta ese punto gracias por ver el vídeo y te recomiendo que veas la instalación en la descripción de este vídeo